La ciudad de México en campaña prometió desaparecer el mando único, pero a dos meses de haber asumido el cargo de gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Réculo, Blanco criticó reiteradamente el mando único que implementó su antecesor Graco Ramírez, por lo que en campaña planteó. Ajustarlo a un mando mixto, el mando único se va a ir de Morelos, los alcaldes se harán cargo de la seguridad, vamos a respetar la autonomía de los municipios, publicó el exfutbolista el 22 de mayo pasado en su cuenta de Facebook. Sin embargo, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, José Antonio Guarneros, anunció ayer que el mando único será incluso más estricto, porque ya no habrá policías municipales a partir del 1 de enero. El 1 de enero entrará en vigor el mando único nuevamente para todo el estado de Morelos y para toda la República, declaró el funcionario en entrevista con medios locales. Va a haber unos ajustes, la propuesta que hay es que el mando único ahora sí va a ser mando único, no va a haber policías municipales, todos van a ser estatales. Pasan a depender todos los municipales completamente de la policía estatal, Guarneros dijo que los ediles entrantes serán convocados por la oficina del gobernador para abordar los ajustes al mando único, ese es un trabajo que se... Tiene que hacer próximamente, convocar a los alcaldes electos una vez que los instrumentos jurídicos estén ya listos se les convocará por parte de la oficina de la gubernatura, para que ellos se enteren de cómo vamos a funcionar a partir del 1 de enero, agregó, el primer día del año 2019 tomarán posesión los nuevos presidentes municipales y regidores de los 33 ayuntamientos de Morelos. En esta nota, Morelos Cuauhtémoc Blanco.